La experiencia de un artista que tiene el sueño de alcanzarlo, bueno, desde mi punto de vista es artista, pero puede ser un periodista, puede ser un pintor. Hola amigos del Capitalino, el día de hoy estamos con Bachaco, un gran cantante, gran compositor. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer estar aquí, ya saben, mi nombre es Eddie, cantante, compositor, fundador de Bachaco, estoy bien, gracias por tenerme en tu espacio, gracias por la invitación. Un honor que estés aquí. Cuéntanos, ¿cómo te sientes con este 1.2 millones de vistas en YouTube? Guau, imagínate, eso es un logro muy lindo porque se le ha puesto mucho cariño a esta nueva producción que se llama El Chapayá Remix, con mi amigo Mulato, John Paul El Increíble, y ha salido hace poco y ya la gente en Venezuela lo escucha en todas las radios, en Latinoamérica también, eso está muy cool el saber que la gente lo está recibiendo de una buena manera. Claro, muy reconfortante como mencionábamos en los momentos. Sí, definitivamente a mí me apasiona saber que a la gente le gusta la música, poder compartirla y bueno, esa es como la recompensa de todo, ¿no? El sacrificio de escribir, de poner una producción en movimiento y que finalmente la gente la escuche. Ok. ¿Y cómo le agregaste tu toque personal a este cover, por llamarlo así con Mulato? Porque él ya tenía la canción y tú cómo le añadiste tu toque personal. Bueno, en este tema se trabajó con un productor que se llama John Paul El Increíble, el cual básicamente hacemos un acuerdo previo de en qué dirección queremos llevar el tema, y la idea era hacer un afrobeat, de forma tal de que era una canción más bailable de lo que la gente está acostumbrada a escuchar. Es como un dancehall en realidad, el afrobeat es actualmente como un dancehall, entonces esa fue una de mis primeras observaciones. Observaciones, esta canción ya la conocían como un reggae, pero se presta para hacerla un poco más bailable, un poco más de fiesta, y eso fue algo en que los tres coincidimos en el estudio, ¿no? Sí, tiene que ser un dancehall, sí, tiene que ser otra cosa completamente diferente y la parte donde más aún se puede apreciar mi colaboración es donde canto. Porque ahí ya usé elementos de las letras que ya había escrito, con mis propias letras, para hacer algo bien caché, algo bien agradable, algo bien de fiesta, y bueno, yo creo que el video habla por sí solo, ¿no? En una fiesta, en una rumba, es de dar las malas vibras atrás, y creo que eso es lo que a la gente le ha gustado del tema, ¿no? Que los reconecto con el viejo mulato, pero con una nueva vibra más refrescante, más moderna y más en armonía con la que está pasando actualmente en la industria musical. Claro. Y hablando del video, cuéntanos por qué decidieron grabar en Miami. Bueno, yo vivo en Miami, y hace 20 años estoy ahí desarrollando mi carrera musical, desde mi base, entonces, mulato se mudó a Orlando, que quedaba tres o cuatro horas en Miami, y ahí fue donde aproveché, le dije, mira, ¿por qué no te vienes? Vamos a hacer un festival, de hecho se llama Feel Good, el festival que produje, donde estuvo Inner Circle de Jamaica, Baiana de los Pericos de Argentina, con Baiana de Puerto Rico y Mulato, entonces ahí surgió una especie de interés de hacer estas colaboraciones, con Gomba, con Mulato, queríamos hacer una con Baiana de los Pericos, nos cedió, tampoco la de Inner Circle, pero están ahí pendientes como parte del pipeline, de la cosa que vamos a trabajar a continuación, si todo se da, y si ellos quieren también, pero también tengo sueños de trabajar con otros artistas más grandes, mi sueño es poder trabajar con los artistas que están en la lista número uno, entonces, parte de mi trabajo ahorita es darme a conocer, para que ellos sepan que yo estoy también desarrollando mi carrera, y que ellos se interesen en trabajar conmigo también. A mí me encantaría colaborar con Bad Bunny, porque no, ¿entiendes?, con Peso Pluma, porque no, con otros reggaetoneros, con otros artistas de reggae también más famosos, los mismos Pericos, ¿entiendes? Ahí hay cosas que estoy desarrollando y así es como suden estos videos. Lo hice en Miami porque era mi base, pero por ejemplo ahora estoy haciendo un video en México, entonces, esto es una especie de movimiento que va creciendo de una manera orgánica, de eso se trata también. Cuéntanos de tu vida en México, ¿qué piensas hacer? Bueno, lo estamos haciendo en este momento, y es básicamente la experiencia, ¿no?, de un artista que tiene el sueño de alcanzarlo, bueno, desde mi punto de vista de artista, pero puede ser un periodista, puede ser un pintor, como luchar por tus sueños, despertarte con una buena vibra en la mañana, una buena hora, trabajar, echarle ganas, y saber que la parte más difícil no es necesariamente el principio, sino que vamos a estar más arriba también, ¿entiendes? Yo tengo 15 años de carrera musical, y me he dado cuenta, he tenido altibajos, ¿entiendes? Entonces, a veces, a uno mismo le toca darse motivación, y de eso se trata mi música también, de escribir un mensaje positivo, no solamente para que de repente te pueda ayudar a ti, sino para mí mismo, acordarme porque estoy pasando por una situación que puedo salir de ella, y de eso se trata el video que estoy haciendo. Es una especie de documentación de mi recorrido por mi vida, por mi gira, un día en la vida de Bachaco, por mi gira de medios, mi primera vez en México, esta es mi segunda entrevista del día, y pues estoy feliz de poder compartir eso, plasmarlo todo con mis fans. Claro, y es un gusto tenerte aquí, creo que México está muy feliz de tenerte aquí. Gracias, yo estoy contento, realmente, yo sé que México, una de las ciudades, México, la ciudad de México es una de las ciudades donde más gente nos escucha, por eso para mí ha sido muy importante pautar esto, poder venir acá en persona, dar la cara, ya había hecho mucha gira de medios en el 2020 por internet, pero ahora quería aprovechar de abrir en persona, abrir puertas, darme a conocer, y compartir mi música, que es lo que más me hace feliz. Claro, ¿qué sigue para Bachaco en este 2023? En este 2023 estoy desarrollando un concepto nuevo que se llama Bachaco Sound System también, que estoy desarrollando un nuevo show, una sorpresa que viene pronto, y básicamente este viaje es como en parte de eso, buscar el equipo de trabajo para desarrollar mi carrera fuera de Miami, porque yo ya toco con mi banda, entonces algunos no pueden viajar, otros sí, entonces a veces me toca armar bandas en distintas ciudades, o trabajar con pistas, y eso es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Reestructurando mi proyecto y buscando la forma de hacer más shows con otros músicos o por mi cuenta, y bueno, de eso se trata este viaje. Buscar una renovación. Sí, renovar mi imagen, renovar mis contactos, darme a conocer nuevamente, y eso nunca termina realmente, porque hay mucha gente que ya te escucha, ya te conoce, de repente hay mucha gente que me escucha, pero no me conoce tampoco, entonces ese 2023 es para mí compartir la música que ya he grabado, ya tengo cinco videos musicales, con este sería un sexto, videos oficiales, digamos, perdón, séptimo video oficial, este es el séptimo, lo está haciendo mi director César Rodríguez, que es ganador del Latin Grammy, el mejor video musical, y ya me hizo un video, el primer video, me lo hizo el Alto Sara, estoy como volviendo también a mi inicio, reencontrándome, de cierta forma, empujando, ¿sabes? Mi instinto, ¿sabes? Mi instinto me dice, ven a México, comparte tu música, a grabar un video, y eso es lo que quiero, ¿no? Capturar las calles, capturar un día cotidiano de mi vida en México como artista, básicamente. Claro, es un gusto haberte tenido aquí, es un gusto conocer más de ti, ¿puedes darnos tus redes sociales? Claro que sí, me puedes encontrar en Bachaco Music, en Instagram, bachacomusic.com, es mi website, ahí vas a encontrar todas las redes. Muchas gracias, ¿y a los que quieras agregar? Nada, echa pañato a las manos, es hasta una buena vibra, y se les quiere, bachaco. Muchas gracias, para el capitalino, Adriana Sánchez.